Gracias por ver el video. Todo en un solo canal. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Zapatoca en Derecho todos los viernes por su canal 3. Como es costumbre, tenemos como invitado al doctor Didier Augusto Rodríguez León, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, doctor Didier. Buenas noches, Dr. Lina. Y buenas noches para la comunidad de Zapatoca. Bien, hoy tenemos un tema bastante interesante que muchas personas no tenemos ni idea, o hay otras que tienen ni idea, pero no saben para qué es. Y es sobre la ley de garantías previo a las elecciones presidenciales y del Congreso. Cerca más o menos de 3 mil candidatos se inscribirán como aspirantes a las elecciones de Congreso y Parlamento, que se realizará el próximo 9 de marzo del 2014 y el 25 de mayo son las para la presidencia. Doctor Didier, explíquenos el contexto a todos los televidentes, ¿qué es la ley de garantías? Bueno, como tú lo acabas de indicar, en el 2014 va a ser un año eminentemente electoral. Van a haber dos elecciones importantes de trascendencia. Una de ellas, las elecciones al Congreso de la República, Cámara de Representantes, Senado, y otra de ellas a la presidencia. Entonces, en aras de ese calendario electoral que se avecina, surge por esta época el tema de la ley de garantías. Recordemos nosotros que la ley de garantías, con el presidente Uribe en su primer mandato, cuando se toma la decisión por parte de quienes apoyaban a su gobierno de modificar la Constitución en el sentido de establecer la reelección presidencial, una figura que nació en el año 2005 con el presidente Uribe, entonces surge la necesidad de establecer un parámetro que regule esa posición dominante que tiene el presidente frente a los demás eventuales candidatos, ¿cierto? Porque una cosa es que haya una disputa en igualdad de condiciones y otra muy diferente, que la haya en las condiciones que actualmente se observan. Por ejemplo, en el caso del presidente de los colombianos, el doctor Juan Manuel, si finalmente en noviembre toma la decisión de reelegirse, pues obviamente que va a estar en una posición dominante por la estructura, por el mismo poder que representa a él como presidente frente a otros eventuales candidatos. Entonces surge la necesidad de establecer una ley que permita regular y establecer esa igualdad entre desiguales. Y entonces nace la ley de garantías en el año 2005, con la ley 996 del 2005. Ahora, esta ley lo que busca precisamente es eso, evitar ese desequilibrio y menguar esa posición dominante. Ahora, tiene un sinnúmero de aspectos que en el desarrollo del programa lo vamos a estudiar, donde lo que se busca es contrarrestar, contrarrestar que esa investidura que se tiene pueda ser utilizada en su favor al momento de la elección. Entonces aquí vienen aspectos del tema de los medios de comunicación, el tema de la misma contratación y toda una serie de aspectos que se regulan por parte de esta ley para que las elecciones tengan el equilibrio dentro de la igualdad que corresponde. ¿Qué beneficios trae esa ley para la corrupción para nuestros padres de la patria? Claro, no, es importante, es importante, ahora más adelante que lo veamos, porque se establecen unas restricciones para el orden nacional, para los gobernadores en los departamentos y para los alcaldes en los municipios. Y esas restricciones naturalmente le apuntan a evitar el favorecimiento, la misma burocracia, la transparencia misma de la contratación en esos momentos. Entonces seguramente que la ley de garantías contribuye a garantizar esos aspectos. Usted nos hablaba sobre el presidente Juan Manuel Santos, si él se quiere lanzar de nuevo a la presidencia, ¿desde cuándo empieza a regir esa ley para presidente? Claro, hay que hacer una distinción, más adelante la vamos a precisar, pero en relación con su pregunta, hay que hacer una precisión. La ley 906 del 2005 establece dos momentos, uno en relación con la elección al presidente y otro en relación con la elección al Congreso, a los representantes y a los senadores. Entonces, en relación con las elecciones presidenciales, la ley de garantías empieza a operar cuatro meses antes de la elección. Entonces estamos hablando propiamente del 24 o 25 de enero del 2014. A partir del 24 o 25 de enero del 2014 empieza a operar la ley de garantías en relación con las elecciones presidenciales. Pero para el presidente Juan Manuel Santos le empieza a aplicar seis meses antes, es decir, desde el momento en que él manifiesta su intención de ser candidato, de hacerse reelegir. Entonces para él empezaría a partir de noviembre, a partir de noviembre. Pero para los alcaldes del país, gobernadores, en relación con las elecciones presidenciales son cuatro meses antes, a partir del 25 de enero. Y para las elecciones de Senado y Cámara, que son ahorita en marzo del 2014, empiezan a aplicar también cuatro meses antes de las elecciones. En este caso, empiezan a partir del 9 de noviembre del 2013. ¿Y cuáles son esas restricciones puntuales que la ley de garantía trae? Es decir, ¿qué es lo que los alcaldes y los gobernadores no pueden hacer durante esos cuatro meses de elecciones? Claro, muy interesante. Y aquí hay que explicarlo de la siguiente manera. Para el tema de las elecciones de Senado y Cámara del Congreso de la República, que son en el mes de marzo, la ley 909 del 2005 establece, por allá en el artículo 38, en un parágrafo, un listado de restricciones para los gobernadores y alcaldes. Me permito manifestar, entre otros. Primero, el tema de la nómina. La nómina queda congelada. No puede despedirse ni nombrarse a ningún funcionario dentro de la planta de personal de la entidad. Salvo, hay una excepción, toda regla general tiene su excepción, y es que haya una muerte o una renuncia irrevocable. En esos dos eventos, pues, se rompe esa regla general. Pero primero, no puede despedirse ni nombrarse a nadie dentro de la planta. Segundo, no puede utilizarse escenarios públicos, bienes fiscales de la entidad para prosentismos políticos o electorales. ¿Cierto? No puede hacerse eso. Tercero, el tema de la contratación. El tema de la contratación. Pero, aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. La restricción para las elecciones de la Cámara de Representantes y el Senado de la República en el mes de marzo, dentro de esos cuatro meses anteriores, a partir del 9 de noviembre, la restricción solo aplica es para hacer convenios interadministrativos. O sea, no estamos hablando aquí de licitaciones, ni selecciones abreviadas, ni subastas, ni mínimas cuantías, ni contratos de prestación de servicios, que es lo común. Eso lo puede hacer la entidad. ¿Cierto? La restricción, en este caso, de las elecciones para Senado y Cámara es convenios interadministrativos. ¿Y cuáles son esos convenios interadministrativos? Son, por ejemplo, los que firma el municipio con la gobernación, por ejemplo, cuando le trasladan recursos para el transporte escolar, cuando trasladan recursos para la construcción de un polideportivo, cuando le trasladan recursos para hacer unas placahuellas, cuando, bueno, esos convenios, o los que hace el municipio con el colegio, por ejemplo, que son convenios interadministrativos. Y aquí surge una preocupación grande, y es con el tema de los convenios que hace la entidad con los centros vida. Pero ya más adelante nos vamos a referir a eso. Lo que sí quiero hacer claridad es que la restricción de la ley 996 del 2005 en relación con las elecciones a Senado y Cámara solo es para el tema de los convenios interadministrativos y para efectos de la nómina, ¿cierto? Que no puede despedirse, no puede vincularse a nadie. Pero en relación con los otros aspectos, aplica de manera normal. Ahora, ¿qué sucede? Eso en relación con el Senado y la Cámara. Pero cuando vengan las elecciones a la presidencia, cuatro meses antes, o sea, a partir del 25 de enero, ¿qué restricciones le aplican a los alcaldes y a los gobernadores? Entonces ya ahí cambia la situación. Y para esas elecciones las restricciones sí son mucho más amplias. Y aquí habla de que los alcaldes no podrán, ni los gobernadores, hacer ningún contrato bajo la modalidad directa. ¿Y cuáles son esos contratos de manera directa que la ley establece? Entonces ahí sí están los contratos de prestación de servicio. Que usted mira en las entidades del orden departamental, nacional, descentralizadas, los mismos municipios. Hay un gran número de contratos de prestación de servicios de personas que se requieren para la normal operatividad de la entidad. Entonces no se puede contratar, ojo, a partir del 25 de enero del 2013. ¿Contrataciones directas? Exacto. No se puede hacer ninguna contratación directa de ninguna persona después del 25 de enero del 2013. Y hasta las elecciones presidenciales, o hasta la segunda vuelta, si hay la necesidad, entonces estaremos hablando del mes de junio del 2014, que quedaría esa prohibición. De igual forma también aplica el tema de las nóminas, también en su mismo sentido quedan congeladas, de los despidos, de las vinculaciones, el tema de los bienes. Y hay un documento de Colombia Transparente donde incluso menciona que los concejales y los diputados, ellos por su naturaleza, ellos pueden participar en política, que ellos no tienen esa restricción que tienen los empleados públicos. Sin embargo, en esta oportunidad se hace la claridad que ellos no pueden participar en escenarios donde se haga proselitismo político. Es decir, ellos no pueden, sobre el texto de su investidura, en actos públicos, tolerar o permitir el proselitismo político de ningún candidato. Entonces, eso hay que ser muy cuidadoso en ese sentido porque es una nueva situación que se establece ahí. Entonces, importante entender que a partir del 9 de noviembre del 2013 empieza la restricción para el tema de los convenios interadministrativos, ¿cierto? Y ahí es donde surgió la otra preocupación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esos convenios que la gobernación firma con el municipio necesarios? Por ejemplo, el tema del transporte escolar. Hay que dar la restricción. Hay que ver si en materia de educación hay esa excepción. Hay que mirarlo bien. Si aplicaría esa excepción, seguramente que sí, seguramente que sí, que tendrá que existir la excepción porque es una necesidad misma que se requiere para la normal operatividad de este sector. Y en relación con las elecciones presidenciales, a partir del 25 de enero del 2014, los alcaldes no pueden, los gobernadores, hacer ningún contrato de prestación de servicios, ninguna contratación directa, pero sí pueden ellos hacer licitaciones, elecciones abreviadas, subastas, contratos de mínima cuantía. Todo lo que vaya al SECOT, al portal único de contratación estatal, pueden hacerlo sin ningún tipo de restricción. ¿Qué pasa si utilizan los escenarios para proselitismo político? ¿Qué pasa con la persona que hace eso? Claro, pues seguramente que va a ser sujeto de sanciones disciplinarias y penales también. ¿Cierto? Porque el hecho de no dar cumplimiento a una prohibición que establece la ley, pues eso se toma como un prevalicato por acción, y es un delito penal. Y seguramente también el desconocimiento de esa ley, pues va a incurrir una falta gravísima que puede generar la suspensión o la institución del funcionario que permita la utilización de ese bien para ejercer proselitismo político. ¿Hay candidatos que por tener esa autoridad, digámoslo, lo hacen, pero como por muy debajo de cuerda? Bueno, seguramente que en algún lugar pueda presentarse esa situación, pero en el momento en que logre probarse esa situación, pues seguramente que va a ser objeto de investigaciones y seguramente de sanciones. Bien, y con lo de las contrataciones directas, durante la ley de garantía no se puede hacer contrataciones directas. ¿Se puede solicitar un anticipo o avance de recursos económicos como para cubrir ciertas necesidades? Claro, o sea, por ejemplo, si el municipio tiene proyectado, ahora con el decreto 15 días del 2013, nuevo decreto de contratación que derogó el decreto 734 del 2012, que no tenía quienes estamos en este oficio de la contratación, pensábamos que este decreto 734 del 2012 era la recopilación de todas las normas desde la ley 8093 a la fecha. Sin embargo, fue un decreto, porque, digamos, así se hacía entender, pero fue un decreto que duró seis meses, no duró más de seis meses. Entonces, ahora con este nuevo decreto, el decreto 1510 del 2013, establece que los alcaldes en el mes de noviembre, cuando aprueban su presupuesto, tienen que hacer la proyección de la ejecución presupuestal para el 2014. Entonces, ¿qué contratos la entidad va a celebrar mes a mes, por qué valor y con cargo a qué rubro? Entonces, en atención a esa situación, en el año 2014, pues el alcalde, si inicia, por ejemplo, tiene proyectado hacer una licitación para hacer unas placahuellas en X vereda, lo puede hacer sin ningún problema, porque eso va al SECOT. Y si dentro de ese proceso hay anticipos, hay actas de avance de obra para el pago, no hay ningún inconveniente. O sea, lo puede ejercer sin ninguna restricción. Entonces, lo que hay que dejar claro es que no por las elecciones a la presidencia, al Congreso, la operatividad misma de la administración se tiene que suspender, de ninguna manera. Sigue común y corriente. Lo único que se prohíbe es el tema de la contratación directa, porque seguramente, bueno, podrá prestarse para cualquier tipo de... o, digamos, así lo deja ver la ley, de favores políticos. Y entonces eso es lo que se evita, o el tema de los mismos convenios intraministrativos. Pero en relación con el tema de las elecciones abreviadas que van al SECOT, las subastas, las licitaciones para los contratos de obra no quedan suspendidos y pueden realizarse sin ningún inconveniente. ¿Existe alguna excepción a la aplicación de esta ley de garantías o se aplica a todos los trámites contractuales que adelanten los municipios? Bien, hace un momento comentábamos el tema de qué va a pasar, por ejemplo, con los convenios que hace la gobernación con los municipios en relación con el transporte escolar. ¿Qué va a pasar con los convenios que hace el municipio, por ejemplo, con los centros vida? Esos son convenios que se hacen, intraministrativos que se hacen con estas instituciones particulares. Entonces, la pregunta que surge es, ¿ese tipo de convenios necesarios para la operatividad de estos centros vida quedan restringidos? Esa es la gran interrogante y la gran inquietud porque, de hecho, nosotros en una reunión que hubo en la asamblea del departamento donde estuvo el contralor departamental y el secretario de desarrollo social se manifestaba esta inquietud, pero pues, digamos, el departamento lo que señaló era que para ellos no ha aplicado porque ellos a través de una resolución giraban los recursos. El problema era para los municipios porque los municipios, una vez recibido los recursos, sí tienen que hacer el convenio con los centros vida. Esos son convenios que hay que hacer en el mes de enero. Entonces, esa es la gran inquietud. Se va a trasladar una consulta a la Contraloría para que ésta determine si estos convenios están dentro de aquellos que la ley no permite celebrar. Yo creería personalmente que no están y que pueden hacerse. Sin embargo, se va a hacer la respectiva consulta a la Contraloría para que sea ella la que nos determine. Hay otros aspectos en relación con lo que tú preguntas donde, por ejemplo, el tema de salud no tiene esa restricción, puede sin ningún inconveniente celebrarse y también establece la misma ley que en aquellos eventos de catástrofe, en aquellos eventos de amenaza, de fuerza mayor, pueden hacerse. Por ejemplo, pensemos en el caso de nuestro municipio hace un año cuando el municipio tuvo este problema en auge grande del tema del agua y hubo la necesidad de aclarar la urgencia manifiesta y la urgencia manifiesta es contratar directamente las obras. Entonces, pensemos nosotros que en plena época electoral, en plena ley de garantías, surgiera ese inconveniente. Bueno, pues la ley establece esa excepción independientemente de que haya restricción, pero si hay ese caso de fuerza mayor, pues puede aplicarse la excepción a la regla y puede celebrarse los contratos. Usted nos hablaba del Centro Vida. ¿Por qué esos convenios no los pueden hacer antes o después de esos cuatro meses? Claro, porque va a surgir un inconveniente. Más. ¿Por qué antes no se puede? Porque ya hay suscrito un convenio que va hasta el mes de diciembre, ¿cierto? Ya están comprometidos unos recursos relacionados con la vigencia 2013 y esos recursos son los que se van a utilizar para hasta el mes de diciembre. Significaría esto que habría que hacer el convenio en el mes de enero. ¿Por qué no después? Porque van a pasar uno, dos, tres, cuatro meses si no hay segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, hablábamos de dos meses más, ¿cierto? Estamos hablando de seis meses. Entonces, en seis meses la operatividad y el sostenimiento del Centro Vida quedaría prácticamente la deriva. y son bastante considerables los recursos que se requieren mes a mes para poder darle la manutención a los abuelitos que reciben los servicios del Centro Vida y pagarle a los profesionales que prestan sus servicios de fisioterapia y psicología y médicos y los profesionales o las personas que prestan sus talleres de artesanías para los abuelitos del Centro Vida. Entonces, es una situación que preocupa. Yo manifesté esa situación y vamos a esperar que la Contraloría pueda referirse al tema a ver si no hay ningún inconveniente. Yo creería que no, pero vamos a esperar que sea directamente una institución del orden departamental o nacional quien nos diga si hay o no hay esa restricción. ¿Solamente el Centro Vida o hay otros sectores que se puedan ver afectados? Colocaba ahorita otro ejemplo el tema del transporte escolar, ¿cierto? entre la que es un convenio que celebra el departamento con los municipios y a través del convenio elegir a los recursos. En el artículo 33 de la ley 996 del 2005 establece las excepciones y dentro de esas excepciones está lo que le hablaba de la fuerza mayor pero también habla del sector salud y el sector educativo, ¿cierto? entonces seguramente que en atención a eso el tema del transporte escolar por ser un medio necesario para la prestación de ese derecho seguramente va a estar exento de esa restricción. Bien, doctor Didier, recientemente el procurador Alejandro Ordóñez le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos diciéndole que no participaría en política o en actos políticos. ¿Tiene algo que ver esto con la ley de garantías? Claro, digamos, hace un par de días fue la inauguración de lo que se ha llamado la Fundación Buen Gobierno que lidera quien fuera uno de sus ministros estrella el doctor Germán Vargas Lleras para nadie es un secreto que esa fundación no tiene otro fin diferente que abanderar el tema de la reelección del presidente eso no es un secreto eso es una realidad y en días pasados pues fue la inauguración de esta fundación donde asistieron pues personajes de la vida nacional de la vida pública política y en esa inauguración estuvo presente el señor presidente Juan Manuel Santos entonces naturalmente el tema de la no participación en política de los empleados del estado no nace con la ley de garantías en el 2005 esto viene mucho tiempo atrás y que ningún empleado desde la misma constitución ningún empleado puede participar en política sin embargo en la ley 996 del 2005 se establece unas restricciones más puntuales ya al tema de la contratación al tema por ejemplo del manejo de los medios de comunicación porque recuerden ustedes cuando el presidente hacía sus el presidente Uribe hacía sus consejos comunales él tenía todos los sábados casi ahí siete horas por los canales institucionales la transmisión de sus consejos comunales entonces eso de alguna u otra manera genera populismo proselitismo y eso fue regulado por la ley de garantías donde el presidente tiene esas restricciones con el tema de los medios de comunicación porque seguramente va a estar en ventaja frente a quienes no tienen esa infraestructura y ese poder para acceder a los mismos entonces la carta que le hace el procurador al presidente pues es en ese sentido bajo esa directriz de quien no participa en política porque esos eventos y ese lanzamiento de esa fundación pues es evidente es un hecho notorio que no tiene otro fin diferente que el de abanderar todo el proceso de reelección del presidente Guamán el Santos bueno ya nuestra producción nos da las preguntas de nuestra sección Zapatoca Pregunta recuerde todos sus comentarios todas sus inquietudes a nuestro correo electrónico zapatocaenderecho arroba telesapatoca.com y la primera es ¿qué sucede si un alcalde un gobernador viola las prohibiciones de la ley de garantías? ¿qué sucede si un alcalde bien claro lo decíamos hace un momento la ley contempla una serie de restricciones si un empleado público alcalde gobernador secretario de despacho cualquiera que tenga esa calidad de empleado público viola estas prohibiciones que están establecidas en la ley va a ser primero sujeto a investigaciones del orden disciplinario ¿cierto? porque es una falta gravísima y seguramente ahora se calificará si es a título de dolo o de culpa el no dar cumplimiento a un precepto legal y segundo de orden penal también y lo mencionamos ahorita es un prevalicato por acción ¿cierto? porque está incurriendo en el incumplimiento de un parámetro legal como son las restricciones entonces pensemos que un gobernador de X departamento desvincula dentro de su planta personal a algunos empleados pues naturalmente que esa desvinculación va a ir en contra vía de las restricciones que establece la ley de garantías y obviamente va a ser sujeto de sanciones disciplinarias y penales bien y la segunda ¿estas prohibiciones de la ley de garantías solo aplica para los alcaldes o los gobernadores? no no necesariamente no aplica para todos los empleados públicos del orden nacional departamental y municipal desde el inspector de policía hasta el alcalde incluso para los directores de las entidades descentralizadas el bienestar familiar el indersantander el inderbu toda aquella entidad pública que maneje recursos del estado ya sea del orden nacional departamental o municipal del orden central o descentralizado aplica esa restricción que aplica la ley 996 del 2005 bien ya nuestro productor nos dice que se nos acabó el tiempo de todas formas muchas gracias doctor Didier por acompañarnos por explicarnos este tema bastante bueno y lo espero dentro de 8 días muy amable a ti Jacqueline y un abrazo a la comunidad de Zapato para todos ustedes muy buenas noches a la comunidad de Zapato para todos ustedes de Zapato de Zapato para todos ustedes de Zapato de Zapato de Zapato